Acaba de ganar el poder fanático y acaba de darse el primer paso para la que puede ser la gran revelación de este torneo Y ahí es donde me quiero meter Porque quiero hablar de que Estados Unidos para mi gusto va a ser la gran revelación del torneo Primero por el cuadro que tiene para llegar a esta instancia finales Y sigue en segunda instancia también pensando en cómo se va a desarrollar a lo largo del torneo Te voy a destacar tres cuestiones muy importantes para empezar a desglosar a lo largo y a lo ancho de lo que va a ser esta Copa América Porque Estados Unidos acaba de ganar 2 a 0 y te voy a hablar de lo siguiente Primero de lo peligroso que es para el mundo del fútbol haberle dado a Estados Unidos la Copa América de este año El Mundial de Clubes del 2025 y el Mundial de Selecciones del 2026 Esa va a ser la primera cuestión que la vamos a dejar para el final Y la otra y la que más me interesa destacar es la gran ventaja que va a sacar y que está sacando ya Estados Unidos Con respecto al pasto y con respecto a todas las condiciones que vienen justamente alarmando al resto de seleccionados Menos a la anfitriona ¿Casualidad? No lo creo Por eso mismo vamos a arrancar hablando de eso Obviamente vamos a tocar factores futbolísticos Porque acaba de ganar 2 a 0 ante una selección realmente muy empobrecida Si hablamos a nivel fútbol como la boliviana Una selección que me da la sensación de que hoy es la más floja que hay en Conmebol Una selección que incluso uno piensa en las que pueden llegar a caer en este tipo de partidos Y uno creería también que Bolivia está posicionada para ser lamentablemente una de las peores del torneo Cuando parecía que podía llegar a repuntar Finalmente termina teniendo este primer cachetazo con Estados Unidos Una selección estadounidense que si me lo pongo a repasar minuciosamente Viene teniendo un crecimiento gigantesco a nivel futbolístico Mucho tiene que ver por ejemplo la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer Mucho tiene que ver la inversión económica que está justamente involucrando a Estados Unidos Con el mundo del fútbol Pero en líneas generales hay mucho para empezar a desglosar Y uno por ejemplo empieza a ir en el recuerdo E inmediatamente me traslado por ejemplo a lo que había sido el Mundial Sub-20 En donde Estados Unidos llegó a instancias finales En donde Estados Unidos se logró meter dentro de los equipos más importantes de aquel torneo Que vio eliminado con Uruguay que después fue la vigente campeona Incluso me atrevo a ir un poco más atrás Porque este Mundial del que hablo fue el año pasado En Qatar 2022 Estados Unidos también tuvo un desempeño aceptable Es una liga y un país que viene en crecimiento Pero viene en crecimiento de la mano del poder Del poder adquisitivo, del poder económico Y hoy Estados Unidos es sede de una nueva Copa América Porque recordemos que organizó hace poco menos de un año Ocho para ser exactos Organizó la Copa América Centenario en 2016 Y es un país en el cual se le está dando un protagonismo futbolístico demasiado peligroso Insisto, la Copa América de este año El Mundial de Clubes del año que viene Y el de Selecciones que también lo va a compartir con Canadá y con México Pero así todo, así todo Me quiero detener a pensar y a reflexionar un segundo ¿Qué tan nutritivo es para el mundo del fútbol? Darle este protagonismo a una selección O mejor dicho, un país como Estados Unidos Que todos sabemos que lo que toca a Estados Unidos Lo eleva a nivel marketing, a nivel económico, a nivel exponencial Pero pierde la esencia futbolística Lo hemos visto por ejemplo hoy A lo largo del partido entre Estados Unidos y Bolivia Minuto 50 del partido Los espectadores estaban paseando por las gradas En lugar de mirar el partido Paseaban por las gradas Buscaban alguna que otra cuestión para poder alimentarse Ni hablar también de algunos que asisten a los espectáculos Por ejemplo, vestidos de distintos personajes De películas Yo empiezo a ver todo eso Y en algún punto Me agarra cierta melancolía De lo que fue realmente La exposición futbolística Porque empiezo a ver A una selección Y a un país Como Estados Unidos Que sin lugar a dudas Si se le da este poder Va a terminar Liderando lo que es el mundo fútbol Ahora, no estoy diciendo Que la MLS va a ser la mejor liga del mundo Pero si me detengo a pensar En lo peligroso que puede ser El darle este tipo de protagonismos El darle este tipo de privilegios Y el darle este tipo de posiciones Como anfitrión a Estados Unidos De semejantes torneos tan importantes Y hoy lo volvió a demostrar Hoy de a poco Estados Unidos demostró Lo difícil que es vencer al poder Hoy Estados Unidos Demostró lo difícil que es Para equipos humildes como Bolivia Como Panamá Que también lo va a enfrentar En la misma fase de grupos Lo difícil que va a ser El empezar a mover A los que dominan Al mundo fútbol Al poder adquisitivo Porque futbolísticamente Futbolísticamente Estados Unidos No es mucho más Que las otras selecciones Futbolísticamente Tiene algunas figuras Que supo cómo posicionarlas En Europa Pero hay muchas que también Militan en la liga local Y todos sabemos que la liga estadounidense Y hoy es más una liga de retiro Hoy es más una liga de pasatiempo Hoy es más una liga en la que Por ejemplo Luis Suárez Como no podía competir Al máximo nivel de exigencia Decidió irse Al Inter Miami A disfrutar con amigos Como también lo hizo Messi Como también lo hicieron Los dos españoles Busquets y Jordi Alba Pero lo que voy es Lo peligroso que puede ser El darle tanto protagonismo A Estados Unidos Dos días antes de un partido Se ha quejado La selección mexicana En el partido del día de ayer De la conferencia de la conferencia de prensa Que terminó brindando al final del partido Lionel Scaloni en el partido inaugural Por eso me quedo con eso Por eso me quedo en lo que puede llegar a ser Si Estados Unidos termina agarrando El principal dominio de lo que es el mundo fútbol Y después en otra cuestión Vamos a tratar también De quien para mí puede ser la gran bestia negra De este torneo Puede llegar a ser la gran revelación En un cuadro muy complicado Muy complicado Que tiene la selección estadounidense Con Colombia Con Uruguay Con Brasil Con Paraguay Si uno quiere empezar A tirar posibles rivales Que va a tener en instancias decisivas Pero Estados Unidos Hoy que comparte grupo Con Uruguay, Panamá Y a quien acaba de derrotar a Bolivia Tiene prácticamente un paso Adentro de los cuartos de final Tendré que hacer las cosas realmente muy mal Para no poder entrar en instancias de clasificación Pero así todo ¿Qué tan mal va a poder hacer las cosas? Panamá va a tener que derrotar al poder Bolivia no pudo Y Uruguay La lógica diría que tiene que ganar el equipo charrúa A menos que el poder También pueda Con el equipo más histórico que tiene El mundo del fútbol El primer campeón del mundo Y quien puede llegar a pagar la cara De cara a los próximos partidos Si es que como dije antes El poder logra vencer al mundo del fútbol Habrá que ver también Cómo se desarrolla en el resto del torneo Insisto en la cuestión de que Estados Unidos Viene armando una selección Dentro de todo Interesante Mechando jugadores Que han sido protagonistas Por ejemplo en mundiales sub-20 Como el del año pasado Y otros que empiezan a aparecer Como figuras En el plano europeo Como Christian Pulisic Igual un trotamundos ¿No? Un Pulisic Que pasó del Borussia Dortmund Después también Tuvo un paso en el Chelsea Ahora También recordemos Un poquito Lo que ha sido Las últimas temporadas En el Milan Balogun Pepi Por ejemplo Ahora otro que está empezando a aparecer McKinney Y creo que eso también Empieza a reflejar Lo que es Estados Unidos Miren En la previa Del partido Una declaración importantísima De Weston McKinney Medio centro De Estados Unidos En el cual Él mismo Terminó diciendo Lo diferente que se vive El fútbol En Estados Unidos Al resto del mundo Y dando a entender También De que Estados Unidos Todavía le falta Ese gen Futbolístico Para meterse A liderar Torneos Como lo está haciendo No hace falta Cavar mucho más profundo ¿No? En un margen De 10 años Más o menos En un margen De 10 años Va a administrar 4 de los torneos Más importantes Que hay en el mundo Porque estoy diciendo Margen de 10 años Incluyo La Copa América Centenario 2016 La Copa América Que se está jugando ahora 2024 El Mundial de Clubes 2025 Y el Mundial de Selecciones Que va a compartir Con México y Canadá Y la gran pregunta es Fanático Y quiero que me la respondas En el chat Y que si te quedaste Hasta esta instancia Le des me gusta Y obviamente Te suscribas Así podemos llegar A cada vez más fanáticos En el mundo Y la gran pregunta es Y me la vas a tener Que responder en el chat Así yo también Te puedo contestar En la cajita de comentarios La pregunta Fanático Es ¿Le hace bien al fútbol Esta Si se quiere Esta situación De privilegio De Estados Unidos ¿Le hace bien al fútbol Que Estados Unidos Aglomere tanta tensión Y sea el dueño Del poder En el deporte Te espero en los comentarios Chau Felicidades